Capítulo 11 Ash Ascendido Ash, Jum. Cuando el Giga Impact estaba a punto de golpear a Milotic, ella se apartó y su cola estaba rodeada de azul claro y golpeó directamente a Mascuerraín, enviándolo a la pared y rompiéndose con remolinos en sus ojos. Árbitro. Mascuerraín no puede luchar. Milotic gana, entrenador verde envía a tu próximo Pokémon. Drew gruñe enojado a Ash y devuelve a Mascuerraín no antes de decirle que era un inútil por ahí, lo que hace que Ash lo mire con furia. Drew, ve Flygon. Drew envía a Flygon como Flygon y su batalla gritó Árbitro, el entrenador está listo. Ellos asintieron y el Árbitro señala para comenzar Drew. Usé Solar Beam para terminar esa cosa. Flygon abrió la boca cuando se formó una bola verde, pero se estaba formando lentamente. Ash, Jum. Milotic abrió la boca cuando se formó una bola azul claro y disparó un rayo azul claro a Flygon y Flygon fue golpeado por el movimiento super efectivo que colapsó con remolinos en sus ojos Árbitro. Flygon no puede luchar. Milotic gana, entrenador verde envía tu último Pokémon. Drew devuelve a Flygon sin decir una palabra y envía a Rosraid Ash, Jum. Milotic abrió la boca mientras disparaba una poderosa ventisca a Rosraid, la congelaba y luego tenía remolinos en los ojos. Árbitro. Rosraid no puede luchar. Milotic gana y el campeón Ash gana este combate y pasará a la siguiente ronda. Todos vitorean cuando Drew regresa a Rosraid y se fue sin decir una palabra, solo llorando. Ash, tan llorón que es, es un moldito adolescente ahora y todavía llora. Fue solo una batalla y todos lo aceptaron sin arrepentirse, pensó Ash mientras agradecía a Milotic a través de Aura y la devolvía a su Pokébola. Ash, también podría ver el combate de Cynthia entre Sidney, empezó a alejarse para ver el combate de Cynthia después de dos minutos, encontró el combate mientras se apoyaba contra la pared y observaba a Lucario de Cynthia sacar el Sharpido de Sidney y Sidney enviar a Absol. Cynthia devolvió a Lucario y envió a Garchomp. Ash, Starter vs Starter, parece que Absol está en la cuenta, pensó Ash mientras Garchomp eliminaba a Absol con Liga Impact y se iba. Ash, Salta. Lucario, claro, Lucario formó una esfera de aura inofensiva y la disparó a un grupo de personas mientras los acosadores o tal vez idiotas gritaban sorprendidos. Ash, Jun. Lucario se ríe cuando Ash suspira profundamente y se aleja de los traidores mientras entierra su pena por otra persona que le importaba. Lo mismo con la fecha de la muerte de Brock, este fue el turno de Delia ya que fue que su casa fue incendiada pero algunas personas vieron que un chico de cabello rubio sucio con una máscara fue quien quemó la casa, la persona vestía todo negro claro el funeral ya está hecho y Ash supo quién fue el responsable de la muerte de su amiga y madre viaje. El odio de Ash por los traidores se está volviendo más fuerte que nunca y ahora incluso Gardevoir puede calmarlo y nadie parece calmarlo de su ira. Ash, desearía que nunca existieran o me encontraran durante mi viaje, tercera persona punto de vista. Ash estaba ahora en su lugar habitual en Mount. Plateado ya que vestía ropa diferente que consideraba una camiseta negra, jeans negros, botas negras, guantes negros, sombrero negro liso de la marca. La razón por la que vestía todo de negro es porque ahora está de mal humor cuando se dio cuenta de que Cynthia estaba enamorada de él o lo estaba engañando. Escena retrospectiva. Después de un rato Ash escuchó un grito que era el grito de Cynthia y también de inmediato Ash se apresuró a gritar con una velocidad piadosa cuando llegó pero estaba horrorizado al ver lo que estaba viendo. Era Trip besando a Cynthia en los labios. Ash, traidor, Ash gruñó cuando Cynthia lo notó y trató de alejar a Trip pero los agarres de Trip eran más fuertes y Ash chasqueó el dedo e inmediatamente desapareció en el aire. Ash, traidor, 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 tonto traidor, Ash pensó sombríamente mientras muchas imágenes horribles de las personas que le importaban mueren por Trip comenzaron a consumirlo con todo el odio que se tenía. Todas estas muertes, estaba cansado de eso y ahora su ojo derecho de repente se volvió morado en lugar de su ojo rojo. Él sonríe sombríamente mientras forma una esfera de aura oscura y la suelta en una montaña destruyéndola, lo que comienza a reír un poco, Lucario sale de su Pokémon mientras mira a Ash con un poco de tristeza. Lucario, maestro, cálmate. Ash, ¿qué quieres decir, Lucario? Este soy yo, dijo Ash con severidad mientras Lucario suspiraba de frustración y se cruzaba de brazos. Lucario, tu odio hacia nosotros consumiendo tu alma y eventualmente tu cuerpo, tienes que calmarte o de lo contrario me pondré en contacto con el dios del trueno, Ash apretó los dientes cuando se dio cuenta de que no era rival para un dios. A pesar de que él era el elegido, literalmente no era rival para un dios como Thor, el dios del trueno, el creador de Sardos, Raikor y Sekron, así como el hijo de Odín y vivía en un universo de mitología llamado Asgard. Ash suspiró con frustración cuando comenzó a calmarse, pero el ojo morado todavía estaba allí en su ojo derecho y Ash miró su mano derecha. Ash, Thor, hijo de Odín, recuerdo a ese tipo. Él es el que me patea el trasero tan fuerte que me pone en coma retrospectiva finalizada. Ash, bueno, al menos no dejaré que me patee el trasero ya que está ocupado con todo el problema de Loki se ha vuelto psicopata, dijo Ash en voz baja mientras se estremecía al recordar cómo era Loki. Ser el dios de las travesuras lo convierte en un Caterpie, lo que hace que un Pidgeotto casi lo devore hasta que Thor lo salve y lo revierta a su estado habitual. Loki, arrodíllate ante mí. Ah, ah. Ash recuerda esa parte en la que Loki le ordena arrodillarse y finalmente no pagó el precio transformándolo en una niña. Ash, vaya, no quiero pensar en eso. Ash pensó con un escalofrío cuando un rayo cayó sobre la montaña y Ash tragó saliva nerviosamente preparándose para saludar a su jefe. Thor, hombre de Ash, oh. Ash, siempre que tengas que llamarte simplemente, ejem, Asu, has visto a mi hermano Loki por casualidad. Ash negó con la cabeza, pero no estaba enojado. Sobre Thor llamándolo Asu porque hace unos meses fue golpeado por millones de truenos cuando le gritó a Thor que su lugar se llamaba así no escucho la palabra completa. Ash, nope, no he visto a ese dios de las travesuras desde que me convirtió en una mujer dijo Ash mientras Thor se reía tímidamente. Thor, mis disculpas, gracias por decirlo, por cierto, Asu, Thor levantó su mjolnir como un rayo multicolor que descendía del cielo hacia Thor y una vez que el rayo comenzó a desvanecerse, Thor no estaba en el lugar, pero dejó una línea de whisky escoses en el terrestre. Ash, ¿podrían por favor no dejar las marcas de whisky escoses aquí? Tengo que tomar dos días para volver a la normalidad. Ash suspiró mientras formaba una aura shovel y comenzaba a hacer su trabajo habitual cuando Thor se fue. Después de un rato, estaba apoyado contra la fría pared de piedra mientras Cynthia estaba en el suelo sosteniendo sus brazos mientras un collar negro estaba en su cuello y Ash formó un aura blade y cortó el collar de su cuello. Cynthia estaba a punto de agradecer a Ash, pero luego, Ash la empuja al suelo con una sonrisa en su rostro cuando Cynthia comenzó a sonrojarse y tragó saliva nerviosamente. Ash se inclina sobre su oreja mientras él le muerde el cuello mientras Cynthia gruñe de dolor y la sangre comienza a salir de su cuello, Ash la suelta y la besa en los labios, Cynthia finalmente lo devuelve cuando Ash rompe el beso y se forma un hilo de saliva. El ojo derecho de Ash destella en púrpura mientras que el izquierdo destella en rojo, lo que hizo que los ojos de Cynthia se abrieran de sorpresa. Tercera persona punto de vista. Ash estaba ahora en la sala de reuniones con una gran bofetada roja en la mejilla izquierda, ya que tenía su habitual rostro sin emociones mientras cerraba los ojos y Cynthia no estaba en mejor forma, su rostro estaba más rojo que nunca y el cuerpo también sudaba. Balas y se tapaba la cara con ambas manos. Todos en la sala sudaron cuando vieron al dúo, pero pudieron sentir la extraña atmósfera en la sala. Lance, ¿qué pasó? Lance espetó y Cynthia comenzó a chillar en voz alta y Ash se rió en voz baja. Lucario. Mi maestro aquí dijo que confesó sus sentimientos por Cynthia, lo que le hizo perder el control de sí mismo e intenta hacer que Cynthia se acueste en la cama. Ella vestía una sudadera con capucha negra Ash, Jun. Lucario, tienes un lindo juego de sostenes, Cynthia, Cynthia, cállate la boca. Cynthia gritó cuando accidentalmente se cayó de su silla y aterrizó en Ash, lo que provocó que ambos amantes colapsaran en el suelo. Cynthia abre los ojos lentamente hasta que se agrandan cuando se da cuenta de que Ash estaba en el suelo mirándola con una pequeña sonrisa y tenía las manos en el suelo junto a Ash, lo que todos notaron. Estaba a punto de quitárselo de encima a lo que Ash se negó, ambos finalmente se besaron. Todos en el suelo tenían un rubor en la cara y una cara en blanco. Ash, ¿sabes que me amas? Dijo Ash con calma, pero también un poco seguro de sí, mientras Cynthia se sonrojaba y soltaba el beso. Cynthia, cállate, Ash se ríe mientras se levanta y lleva a Cynthia apartándola para hablar más tranquilamente, lo que hace que todos desvíen la mirada de la escena y el ojo derecho de Ash brilla de nuevo en su espalda y luego se vuelve rojo. Cynthia, Ash, ella garuñó y vio que ambos ojos de Ash volvían a estar rojos mientras Ash sonreía ampliamente, revelando sus dos dientes caninos afilados en la mandíbula superior y dos dientes caninos también afilados en la mandíbula inferior que casi parecen un vampiro Cynthia, ¿qué? Ash luego abrió la boca cuando apareció un brillo rojo que hizo que Cynthia sintiera curiosidad. Hasta que de repente, Ash comienza a mirar a Cynthia de una manera diferente pero sabiendo que ambos se gustaban, Ash cerró su ojo izquierdo, comenzó a besar la mejilla izquierda de Cynthia, Cynthia dudó al principio, pero aceptó y todos en esta habitación era realmente incómoda la escena. Dianta. Está bien, pero podrían ustedes dos ir a otro lugar más romántico para tener algo de privacidad o de lo contrario haré que mi gardebo a los teletransporte fuera de la habitación. Respondió Ash con un dedo de acuerdo mientras chasquea los dedos y desaparecen. Ash, ahora continuemos con nuestros asuntos. El rostro de Cynthia se sonrojó de inmediato y sacudió la cabeza con furia. Ash sonrió maliciosamente mientras sonreía a Cynthia pues en verdad la amaba. Cynthia sabía que no podía escapar y ella también amaba a Ash, por lo que terminaron besándose. Tercera persona punto de vista. Hoy, Ash estaba luchando contra Paul, que suspira con frustración y no hacía nada más que jugar con su Eevee recién capturado y el Eevee estaba durmiendo en su regazo mientras estaban en Mount. Plata. Ash encontró a Eevee en su base y en realidad estaba buscando alimentos y bebidas. Ash le da a Eevee algunos alimentos y bebidas hasta que un Ursaring solitario estaba a punto de atacar a Eevee con un brazo de martillo, pero Lucario de Ash lo bloquea fácilmente. Ash le pregunta a Ursaring por qué atacó a Eevee y Ursaring dijo que los Eevee invadieron su territorio y Ash se disculpó profundamente con la madre que lo aceptó y se alejó. Eevee dijo que Ash la salva y pronto se une a su equipo y Eevee era una mujer. Lucario, maestro, su batalla con el chico de cabello morado está por comenzar en 16 minutos, debe cambiarse de ropa y elegir uno de sus Pokémon. Dijo Lucario y Ash asintió antes de despertar a Eevee. Ash, Jun. Eevee señaló sus mejillas y acarició su mejilla izquierda y Gleisión, Lapras, Yolteon, Milotic, Lugia y Latias pronto se pusieron muy celosas e inmediatamente corrieron hacia Ash y trataron de llamar su atención mostrándole su afecto. Lo que hace que el chico cuervo en pánico sude una gota. Ash, este va a ser un día largo, pensó Ash y suspiró, deseando desesperadamente poder salir de aquí mientras todos miraban divertidos. Después de un tiempo, estaba a su lado derecho mientras que Paul estaba en el lado izquierdo, mirando a Ash. Ash lo miró con sus ojos rojos a los ojos de Paul, que Paul estaba cubierto de miedo y se dio cuenta de esos ojos. Árbitro. Esta es una batalla de tres contra tres entre Paul Shine y Ash Ketchum. Están listos ambos entrenadores. Ellos asintieron, pero Paul asintieron con nerviosismo. Árbitro. Comienza la batalla. Paul, Froslas, listo para la batalla. Gritó Paul y soltó su Froslas. Ash, Ketchum suelta la Mon Ball liberando su Hydreigon que emite un poderoso rugido. Paul, ja. Esto será fácil, Froslas usó Ice Beam y luego Waterpoles. Froslas formó una bola azul claro y disparó un rayo azul claro a Hydreigon antes de disparar una esfera de agua. Ash, Incinerate. Hydreigon dispara bolas de fuego con un centro brillante y reflejos negros en Ice Beam y Waterpoles, lo borra por completo y el Incinerate golpea a Froslas y la hace gritar de agonía. Paul, Bor, usa Blitzhardt. Froslas disparó una fuerte ventisca a Hydreigon. Ash, Dragon Balls. Hydreigon disparó una esfera de color turquesa a Froslas, evadió fácilmente el ataque de Blitzhardt y los Dragon Balls golpearon a Froslas creando una pequeña explosión que reveló que Froslas estaba caído. Árbitro. Froslas no puede luchar. Hydreigon gana, Entrenador Verde envía tu próximo Pokémon. Paul devuelve a Froslas antes de decirle que ella era literalmente inútil por ahí, lo que hizo que Ash lo mirara con furia y devolviera a Hydreigon y luego saliera un Firrow recién capturado sorprendiendo a su Elite Four. Sasa. Wow, 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 ¿cómo diablos Ash atrapó un Firrow? Ni siquiera lo vi atraparlo. Sasa dijo y todos se encogieron de hombros. Paul, Drapion, listo para la batalla. Gritó Paul y soltó a Drapion. Ash, agilidad luego focus en herí. Firrow obedece con lealtad y vuela rápidamente detrás de Drapion, dejando un rastro blanco de energía mientras vuela, luego su cuerpo se perfila con un aura roja. Paul, usé Sloth Bomb. Drapion libera múltiples gotas marrones de lodo de su boca hacia Firrow, quien estaba a través del comando de aura para esquivarlos a todos, lo que, gracias a la agilidad, los esquivó con éxito fácilmente. Ash, trabajo. El cuerpo de Firrow se rodea momentáneamente de un aura de color rojo claro, aumentando sus poderes de ataque. Paul, usé Shadow Ball. No se detenga. Drapion disparó muchas esferas de bolas con contornos morados y Firrow siguió esquivándolas. Ash, Eriel Ace. El cuerpo de Firrow estaba rodeado de rayas blancas y desaparecía antes de que brillara un aura roja clara alrededor de su cuerpo una vez más y golpeó repetidamente a Drapion haciéndolo rugir de dolor y agonía. Ash, Sky Attack. El cuerpo de Firrow se envuelve en un aura brillante naranja y dorada y luego vuela hacia Drapion haciendo una explosión y muchos humos. Los humos eran claros y revelaron a un Firrow ileso que volaba orgulloso mientras un Drapion herido y desmayado estaba en el suelo con remolinos en los ojos. Árbitro. Drapion no puede luchar. Firrow gana, entrenador verde envía tu último Pokémon. Paul regresa a Drapion y envía a Tierra mientras Ash regresa a Firrow y envía al adiós. Esta historia continuará.